Pida Pilar Llano. En este momento se ha dado el uso de la palabra a la legisladora María Fernanda Estudillo. Lo vamos a escuchar en los próximos minutos. Ahí la tenemos. Colegas asambleístas, este tema ha indignado a la mayoría de los ecuatorianos que ya estamos cansados de tantas mentiras de este gobierno de turno. El informe a la Nación que emitió a la Asamblea Nacional el señor Guillermo Lazo el 27 de mayo del 2022, por intermedio de su abogado Fabián Pozo, porque si ni siquiera tuvo la delicadeza de ser el mismo, no puede llamarse informe a la Nación. Más bien es un informe de promesas incumplidas por parte del primer mandatario. Parece que al presidente se le ha olvidado que la campaña electoral ya se terminó el año pasado y ahora tiene que ponerse a trabajar. Desmentir todo lo dicho por el presidente Guillermo Lazo el pasado 24 de mayo, me faltaría el tiempo. Son muchas las mentiras que se atrevió a decir ese día el encargado de dar el informe a la Nación. Creo que estuvo bajo aquella sustancia que le permite hablar con Lorenza y con otros actores que le habla usualmente. Empecemos por el abandono que ha sufrido la educación en las manos del gobierno del encuentro. Según el presidente, en el 2021 ha incrementado el presupuesto a la educación, lo cual es una descarada mentira. El presidente utiliza proforma que ya había sufrido una reducción drástica por pandemia y por el manejo económico del miserable de Lenín Moreno. Señor Lazo, insisto, ¿cómo va a decir que ha incrementado el presupuesto a la educación cuando utiliza una proforma paupérrima y por crisis? Y no tiene sentido lo que usted afirma, señor presidente. Dijo además que este año se habrá destinado 200 millones de dólares en infraestructura educativa. Según los pedidos de información realizados, apenas si llega a 50 millones de dólares. Pues eso apenas corresponde a la cuarta parte de lo que usted afirmó. Pues aparte de mentir en educación, también lo hizo en salud. Y lo que sucede en el sistema de salud ecuatoriano es completamente independiente a lo que dice o afirma el señor presidente de la República. Él puede decir que ha incrementado el presupuesto a la salud y que ahora se atiende a más mujeres embarazadas y que vivimos en la gloria con el país de las maravillas. Hemos entregado nombramientos a más de 15 mil profesionales de salud, afirmó el presidente Lazo. ¿Y por qué entonces los profesionales de salud protestan en las calles? Pues la verdad es que en los hospitales, en las farmacias, operan con apenas el 20%. Hace falta medicina, hace falta personal médico y profesionales. No hay ambulancias y el personal de salud, en algunos casos, tiene que hacer autogestión. Y escuchen bien, como vender arroz con pollo, para poder subsistir. Este es el gobierno del encuentro y a esto nos ha llevado el señor Guillermo Lazo. ¿En qué país se ha invertido 3.200 millones de dólares en salud? ¿De qué país estará hablando el señor presidente? No puede ser posible que nos mienta tan descaradamente y en la cara. Nadie sabe qué está haciendo el vicepresidente Borrero, qué está haciendo mientras que todo el Ecuador sufre, mientras que no hay paracetamol en los hospitales, no hay ambulancias. Y aquí un ejemplo de mi cantón Machala, 5 ambulancias y las 5 ambulancias están para chatarrización. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que vive pidiendo ayuda internacional, que no posee capacidad para solucionar problemas estructurales, que tiene este país que no hay medicinas, no hay insumos médicos y el personal de salud del Ecuador vive en circunstancias deplorables? En este año solicité información al Ministerio de Salud sobre el número de personas con discapacidad en mi provincia, en la provincia del Oro. Y me sorprendió que se haya reducido drásticamente este número. En el 2017 había 1.254. Ahora hay 320 personas con discapacidad. No se sabe qué está haciendo realmente. Ojalá no estén depurando los registros para reducir miserablemente el número de beneficiarios. Sólo las familias afectadas por este tipo de viveza criolla lo saben. Cuenta con un minuto, Cerrista. Gracias. No es más que una tomadura de pelo, un intento de quedar bien con el país. Pero ya nadie cree esas mentiras. Según el presidente ha cumplido en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, prácticamente en todo. Y yo pregunto, ¿se ha cumplido en todo? ¿Por qué tiene el 82% de desaprobación? ¿Por quién? ¿Quién está mintiendo? Y le hago la pregunta aquí a ustedes, colegas asambleístas. ¿La mayoría de los ecuatorianos o el presidente Guillermo Lazo? El primer mandatario dice que 110.000 jóvenes encontraron un empleo. Por el contrario, ha crecido el subempleo. El comercio informal ha aumentado. La precarización laboral. Y si ustedes asambleístas suman las cifras de desempleados y los tipos de empleo y subempleo en el área urbana y rural, pues se darán cuenta que son más de 5 millones de ecuatorianos. Pues no es para bien que viven en la miseria, gracias a las políticas públicas del gobierno del encuentro. Un gobierno nefasto. No más mentiras, no más infamias. No apoyaremos a este tipo de encubrimientos que trata de darle oxígeno a un gobierno moribundo en ruinas y en decadencia. Gracias, señor presidente.